Venga, la cosa es terminada. Sí puedes, ya casi. ¿Qué pasa si te caes? Te levantas. Vamos, uno más. Once. Último. Y doce. Venga, sí podemos. Vamos, no hay que tirar la toalla. Vente. Vamos por el tercero. Vamos, coloca peso. Acuérdate. Banda. Nos vamos a ir arriba, acuérdate. Palones arriba y vas a contar doce, ¿ok? Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Gracias ahí por los corazoncitos. Dice. No se trata de hacerlo rápido ni lento, es a tu ritmo, ¿ok? Venga. Vamos. A lo mejor tú lo vas a hacer más rápido o más lento. La cosa es hacerlo de la mejor manera. Poco a poco vas a ir viendo tu ritmo, ¿ok? Vas a subir y bajas aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Ocho. Vamos. Diez. Once. Último. Y doce. Venga, vas a quitar. Vas a descansar. Unos segundos. Y nos vamos, ¿ok? Venga. No compitas con nadie más, solamente contigo mismo, ¿ok? Vente. Si hoy hiciste cinco minutos, mañanas diez, vela aumentando. La cosa es seguirlo haciendo. No se trata de que un día hagas tres horas y al otro día no hagas nada, ¿ok? Venga, vamos a darle. Vámonos por la tercera ronda y nos vamos por quince, ¿ok? Todos tienen su ritmo. Tú lo puedes hacer a lo mejor un poquito más lento. A lo mejor alguien más ya le agarró la onda y lo hace ya con más velocidad. La cosa es hacerlo lo mejor posible y todo a su tiempo. Así que, venga, vamos a darle. Tercera ronda. Nos vamos quince de un lado, quince del otro, ¿ok? Ya estás aquí, así que, venga, no lo dejes. Vamos. Venga, ya descansaste. Nos vamos a ir, acuérdate. De un lado y después del otro. Ya estás aquí, así que, venga, vamos a menearlo un poquito para que lo veas mejor aquí. Vente, recuerda. Si no tienes bancosilla, ¿qué haces? Lo haces aquí mismo, ¿ok? Aquí subes, bajas. Uno, dos. Dos, claro, no es lo mismo, pero lo estás trabajando. Así que, venga, cero pretextos, cero excusas. Vamos a darle, ¿ok? Vamos a ir contando dos en dos, ¿ok? Dos, venga, derechita o derechito. Venga, uno más. Cuatro, la cosa es hacerlo y terminar, ¿ok? Venga, no dejes a medias lo que iniciaste. Si ya estás aquí, termina. Uno más. Venga. Ocho. Si puedes. Venga. Ya estás aquí. Recuerda. Venga. Vamos a motivarnos entre todos, ¿ok? Vamos, uno más. Vamos. Si no vas a motivar, venga, hay muchos canales que puedes entrar. Aquí se trata de motivar, de dar lo mejor de ti, estar siempre con la mejor energía. Venga, entre todos, ayudarnos poco a poco. Uno más, cúmplelo. Uno más. Uno más. Cúmplelo. Quince. Vamos. Uno. Acuérdate que son quince. Puedes ir contando dos en dos, cinco en cinco. Como se te facilita, ¿ok? Seis. Vente. Uno más. Si puedes. Ocho. Venga. A veces es mejor dos en dos o cinco en cinco. Venga. Ya solo nos sueltan cinco. Vente. Ya estás aquí. A terminar. Uno. Dos. Tres. Venga, que sí puedes. Cuatro. Último. Y cinco. Venga, vas a descansar, ¿ok? Descansa. La cosa es hacerlo. Vente. Si ya estás aquí, es tu momento.